Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vengo a hablaros acerca de algunos cambios que van a ver este 2021 Vale, ya paro de hacer el tonto, quería hacer la gracia, tenía el micro aquí al lado y he hecho el tonto, ya está Este va a ser un vídeo un poquito más serio de lo normal porque vamos a estar hablando de cosas muy importantes que van a cambiar este nuevo año Antes de nada felicitaros este nuevo año, por fin hemos dejado atrás el 2020 que para tanta gente ha sido tan malo En mi opinión 2020 tampoco ha sido tan malo, ha sido un año jodido pero cosas peores hemos pasado Pero no vengo a hablaros de esto en este vídeo sino que vengo a hablaros de toda la reflexión que he estado haciendo esta última semana Así que para entender todo nos vamos a remontar primero a mis comienzos en Youtube e iremos avanzando hasta llegar al punto del día de hoy Ya que durante todo este proceso mi mentalidad ha ido cambiando, he ido pensando cosas diferentes y mi plan de que hacer en cada año pues ha ido cambiando Cuando yo empecé en Youtube tenía tan solo 13 años y comencé en 2014 Por aquel entonces, poco tiempo después de empezar, empecé a hablar bastante con Alberto Alberto, aquellos que seáis seguidores fieles del canal y me sigáis desde hace ya varios años sabréis quién es Pero para aquellos que no lo sepáis os lo explico brevemente Alberto a día de hoy es uno de mis mejores amigos, por no decir mi mejor amigo Hemos pasado 6 años en los cuales hemos hecho mil y un vídeos juntos, hemos hecho muchísimos streams y muchas horas de directos juntos Y él también tenía un canal de Youtube Por aquel entonces, cuando empezamos a hablar en 2014, cada uno tenía su canal, íbamos subiendo nuestros vídeos Con el paso del tiempo se nos ocurrió la idea que de aquí a unos años, cuando fuésemos los dos mayores de edad, podríamos tener un estudio en Madrid Y esto es algo que por aquel entonces no se veía en Youtube No era habitual ver a, por ejemplo, 3 youtubers juntos en una casa haciendo vídeos Lo más normal es que cada uno estuviese en su casa y ya está Entonces empezamos a planear la idea de que estaría muy guay tener, por ejemplo, cada uno su casa O incluso los dos vivir en la misma casa Y tener una zona donde poder streamear juntos y donde poder grabar nuestros vídeos Y así sería mucho más guay Ya que aquellos que seáis youtubers, pues siempre mola tener algún coleguilla que también sea youtuber Para hacer algún vídeo juntos, alguna colabo Se nos ocurrió esa idea, pero con el paso de los años Alberto dejó de hacer vídeos Y sinceramente creo que hace como 4 años que no sube nada a su canal Por otro lado, el tema de directos, después nos pasamos de Youtube a Twitch, donde yo actualmente sigo Y Alberto lo dejó hace aproximadamente unos 8 meses No lo digo como algo negativo, es algo que termina pasando La gente cambia de planes y las cosas de la vida van cambiando He de destacar que también convencí a Alberto por aquel entonces de comenzar un canal de animales Ya que su canal era dedicado a gameplay Él dejó los gameplays y empezó a hacer vídeos de animales igual que yo Yo en aquella época era todo vídeos de animales Hasta que llegamos al año de 2017 Año en el cual yo llegué a 10.000 suscriptores También empecé a hablar con Erika Por otro lado, me operaron también Tuvieron que operarme Creo que no llegué a hacer ningún vídeo de la operación La verdad es que estuve bastante jodido Y decidí que iba a dejar Youtube durante unos meses debido a la operación Y también debido a que no me encontraba muy bien en el sentido de conmigo mismo Y esto es algo que como digo le ha pasado a gente grande Como el Rubius, como Auronplay, como el Rincón de Giorgio por ejemplo Me viene a la cabeza también Es gente a la que le ha pasado que a veces estas tantos años en Youtube En mi caso yo desde 2014 a 2017 fueron 3 años seguidos Y estaba ya bastante quemado Y como os digo, me operaron, estaba en la cama Podía moverme casi de la cama Estuve bastante jodido durante 3 meses Así que estuve ausente de Youtube un total de unos 4 meses Al volver mis vídeos ya no tenían el apoyo que tenían antes Cosa la cual es normal aquí en Youtube Tú no puedes pirarte y volver cuando dejas de subir nada durante un largo periodo de tiempo La gente lo nota, que si yo ahora estoy una semana sin subir nada pues no hay problema Pero si estoy un mes si se va a notar Así que en 2017 después de mucho, mucho pensarlo Siguí haciendo mi contenido de animales Hasta que llegamos a 2018 En esa época yo ya estaba saliendo con Erika Incluso, bueno, empecé a notar que a ella le gustaba bastante el tema de audiovisual A ella le gustaba mucho el hacer fotos, el hacer algún vídeo de vez en cuando Y fue cuando le empecé a proponer un poco que me fuese ayudando con los vídeos Yo siempre había trabajado solo hasta aquel entonces Nunca había tenido ayuda de ningún tipo Más allá de, por ejemplo, el banner del canal o algunos diseños Pues siempre contrataba un diseñador Yo no soy diseñador, soy Youtuber Así que hablando con ella, pues ella empezó a echarme un cable en algunos vídeos Pues al inicio empezó a ayudarme a enfocar A ayudarme a preparar de vez en cuando las luces Ya que si yo tardo entre montar las luces, el micro, hacer que el encuadro de la cámara sea bonito En este caso he intentado buscar un encuadro un poquito diferente En esas cosas empezó a echarme un cable, se podría decir Y fue ayudándome Diréis, Pedro, ¿tú le pagabas algo? Yo siempre he dicho que nunca le he pagado O sea, nunca he tenido un sueldo, por así decir De darle, oye, te doy 100€ cada mes O te doy 50€ o te doy 1000€, por ejemplo Sino que, hombre, al ser pareja Pues a los dos nos beneficiaba Si yo gano más dinero, ella también gana más dinero Porque podemos ir a cenar más veces Podemos ir de vacaciones a un sitio En fin, a mí me beneficia y a ella también Entonces, en 2018 Después de tanto pensarlo Y de que mis vídeos ya no tenían el apoyo que tenían Cuando hacía vídeos de animales Pues dejé de hacer vídeos de animales Y empecé a probar diferentes contenidos Desde críticas, vlogs, gameplays, unboxing Fui probando, la verdad es que fui probando bastantes cosas También llegué a hacer incluso vídeos de miedo Y uno de los vídeos que más visitas tiene mi canal actualmente Que tiene más de medio millón de visitas Es un vídeo de miedo que grabé aquí mismo También vídeos de tatuajes Ya que empecé a tatuarme, como podéis ver Y bueno, poco a poco pues me iré tatuando más Pero eso son partes de mi vida Fui evolucionando, fui haciendo más vídeos También hay que decir que paralelamente A este canal principal Que le cambié el nombre Cuando hice el cambio de contenido Pasó de ese rincón animal Que era el nombre original A el rincón de Pedro Ya que no era como un espacio de animales Sino que era un espacio mío Digamos que paralelamente Allá por 2014, 2015 también Me creé un canal de gameplays Ese canal de gameplays Me lo tiraron abajo Por una denuncia de copyright No voy a decir la empresa Los que seáis héroes del canal lo sabréis Y este canal de gameplays Yo fui subiendo contenido paralelamente Bueno, pues llevando estos dos canales Como os digo Al canal de gameplays Subía un gameplay a la semana A veces cada dos semanas Subía algún vídeo Y al canal principal Pues empecé a ir probando cosillas Hasta que llegó el año de 2019 Año en el cual yo dejé los estudios Que estaba haciendo en ese momento Porque no me llenaban Dije voy a dejar de estudiar algo Que no me llena Para empezar a estudiar audiovisuales Básicamente pues empezar a estudiar Pues aprender un poquito más de cámaras Aprender algo más de iluminación Aprender algo más del tema audio He de decir que me esperaba Que iba a aprender un montón Y que iba a mejorar muchísimo La calidad de mis vídeos Pero no hice más que equivocarme Y es que yo desde mi punto de vista Lo que estoy haciendo ahora mismo La única utilidad que tiene Es para que me den un papelito Que pone que yo he estudiado audiovisuales Y ya está Para mí no me ha servido Para aprender a grabar mejor Para aprender a tener una mejor luz Porque yo pienso que eso se aprende Con el tiempo y tú mismo Yo estoy seguro que de aquí a seis meses Veré mi canal Veré mi contenido Y diré Ostras Lo que hacía hace seis meses Es una basura Porque constantemente Estamos mejorando y aprendiendo Así que empecé a estudiar algo Que verdaderamente me gustaba Y me centré en blogs y unboxing Unboxing porque al tener ya 50.000 suscriptores O unos 40 y algo mil Cuando empecé a hacer este contenido Pues ya podía hablar con empresas Para que me mandasen cosas Para yo hacer los unboxing De igual manera Los blogs es algo Que siempre me ha gustado Desde hace tiempo Que le he perdido La vergüenza a la cámara Y puedo ir grabando por la calle Puedo ir blogueando Y es algo que me gusta mucho Así que el canal Desde 2019 hasta ahora 2021 Inicios de 2021 Paralelamente Por ejemplo Yo hacía un unboxing Y hacía un blog Hacía un unboxing Y hacía un blog A veces hacía dos blogs seguidos A veces hacía tres unboxing seguidos Con unboxing obviamente A veces me refiero Que pues daba alguna noticia tecnológica Por ejemplo Sale la nueva Playstation Lo comentamos Sale por ejemplo El nuevo iPhone Lo comentamos también Un poquito por encima Así que en este caso El canal se podría decir Que tiene dos grandes contenidos Y el problema es que El canal de esta forma No va a progresar Y esto viene ahora ya Con el siguiente punto Que yo constantemente He estado queriendo vivir de Youtube Desde hace muchos años Es algo como un sueño Por así decir Primeramente ese sueño Era con Alberto El poder tener Como digo Nuestro estudio En el que producir Pues nuestras producciones Válgame la redundancia Ya sean vídeos Directos Y después Como os digo Erika empezó a ayudarme Ya llegó un punto En el que ella Pues a veces me ayudaba A editar algún vídeo No porque yo no sepa editar O no porque yo No pueda editar Yo tengo que hacer Tres vídeos a la semana Ella hace uno Yo hago dos Y así me da tiempo A lo mejor A sacar un vídeo extra O hacer un directo Entonces Yo siempre he tenido Como la ilusión de Bueno Ya que con Alberto El plan salió mal Y obviamente No va a haber Ese estudio en Madrid Pues con Erika Siempre he estado comentando Que estaría muy bien Pues tener una casa En Barcelona Tener una casa En Andorra Son sitios que me gustan Ya no tanto Madrid Porque una vez que vas Te das cuenta de cómo es Y a lo mejor Cuando vas a Andorra Cuando vas a Barcelona También Pero bueno Yo estando en Barcelona Es una ciudad Que me gusta más que Madrid Por ejemplo Entonces yo siempre Le he ido comentando Mi idea de tener Una Ya sea nuestra casa O un estudio aparte También Pero bueno La idea principal sería Nuestra propia casa Pues tener una zona dedicada A Youtube Twitch Etcétera La idea Los dos nos gustaba Los dos Por así decir Nos agradaba esa idea Y yo Pues estos últimos años Se puede decir que he estado Con esa idea en la cabeza De voy a seguir haciendo vídeos Voy a seguir haciendo directos Para que Erika y yo Tengamos nuestra propia casa Y aparte dedicarnos los dos a esto Erika también Hace un par de meses Empezó a estudiar producción Que bueno Es para saber cómo se producen Ya sea desde eventos Programas de tele Vídeos de Youtube También al final Entonces ella también Está metida en el mundo audiovisual En lo que se refiere a estudios Pero desde hace unos meses Para acá Erika pues ha dejado ya De ayudarme con el canal Ya no me ayuda A grabar los vídeos Ya no me ayuda a editarlos Y bueno Es algo que en verano O hasta verano Se podría decir Sí que lo hacía Pero actualmente ya no ¿Qué ha pasado? Me preguntaréis Bueno pues al final Soy una persona muy exigente A mí me gusta mucho Trabajar de constante Yo puedo estar Muchas horas seguidas editando Yo puedo estar Muchas horas seguidas Grabando si hace falta Porque es algo que a mí me gusta Es algo que a mí me apasiona Y yo pues como digo Con Alberto estaba acostumbrado A hacer eso Muchas veces Lo que hacía era Yo grababa Él estaba grabando en su casa Y los dos luego Nos poníamos a editar Por videollamada Nos íbamos ayudando Y pues estábamos así Todo el día Todo el día trabajando Todo el día intentando Que pues el canal y todo Pues se hacía adelante Pero con Erika Pues las cosas siempre han sido Un poco diferentes Yo creo que ella empezó a ayudarme Porque vio que era algo Que podía ser guay Que podía ser interesante Pero cuando tú te metes Dentro del mundo de Youtube Te das cuenta De cómo es el detrás de cámaras Pues yo cada semana Recibo cientos de emails Los cuales Pues a veces tengo que estar Negociando con gente Que habla otro idioma Normalmente chino Y hablamos con ellos En inglés Y no es fácil Entonces yo creo que Edika al final Ha terminado colapsando Como os digo Me harán muchos emails Los que me llegan También muchos emails Que yo tengo que mandar Pues a ver si esta empresa Me manda esto A ver si esta me manda esto A ver si esta me quiere pagar Para hacer este vídeo He tenido esta idea A ver si alguna empresa Quiere participar Al final son muchos emails Vídeos Muchos vídeos No, pero si que tienes que tener El cuidado de grabar Ponerte a editar Una vez que has terminado de editar Hacerte tu miniatura Hacer una buena descripción Meter unas buenas etiquetas al vídeo E intentar que todo Tire hacia adelante Yo creo que al final Ha terminado colapsando Y hablándolo con ella Pues ha decidido Que ella no quiere participar Más en el canal En el sentido de Ayudarme a editar O a grabar O algo de ese estilo Sino que ella Pues ella hará sus cosas No se que quiere hacer Porque yo le he preguntado Y me ha dicho que Relacionado con Youtube Y Twitch Nada A partir de ahora Pues ya he tomado la decisión Hablando con Erika Y bueno Pues al final Pensando bastante De que voy a seguir Con el canal yo solo No solo con este canal Porque actualmente Tengo tres canales en Youtube Y el canal de Twitch Entonces como os digo Yo llevo ya un par de meses Reflexionando acerca De mi canal Y de mi futuro Porque en el momento En que yo vi Que las cosas De trabajar con Erika Pues estaban yendo mal Pues ya empecé a plantearme Muchas cosas Y en este caso Tengo aquí apuntado también Un último detalle Y ya puedo dejar el móvil aquí Porque ya es lo último Que os voy a comentar Ayer tuve la oportunidad De poder hablar con Nikias Para los que no lo conozcáis Creo que en Twitch Lo vais a conocer todos Porque he hablado Muchas veces de él Básicamente Nikias Es un Youtuber Actualmente no sé Cuántos subs tiene Creo que doscientos Y algo mil No estoy muy seguro Y todo surge a raíz De que hace más o menos Año y medio Diría yo Me comentó en un stream Entonces hace como Unos seis Siete meses Creo que me dio Follow en Instagram Yo le devolví el follow Y hemos ido intercambiando mensajes Durante estos meses Ayer Y de forma completamente Random y extraña Porque ayer era día uno de enero El primer día del año Pues resulta ser que vi Que había subido una historia De que estaba en Zaragoza Mi ciudad donde yo vivo Y claro Yo me quedé flipando Le dije Oye pero Estás en Zaragoza de verdad Me quedé flipando Porque él vive en Barcelona Y fue completamente random La verdad es que quedamos Estuvimos charlando Y después de hablarlo con él Él tiene un canal Que es dedicado a Apple Además es un canal en inglés Está muy bien La verdad que os lo recomiendo Os lo dejaré por aquí En la descripción Y hablando con él Me estuvo comentando Que lo que hay que hacer en YouTube Es centrarse en un contenido Y yo esto ya lo sé Vale yo sé que Cuando yo hacía vídeos de animales Estaba completamente centrado en eso Cometí el error De dejar de hacer Ese único contenido Para cambiar el contenido Así que ayer estuve Prácticamente toda la tarde Hablando con él La verdad es que estuvo muy bien Estuvimos charlando Como os digo Y me comentó Que lo mejor sería Centrar mi canal En una única temática A ver qué tal funciona Y si quiero hacer vlogs Pues hacerme otro canal de vlogs Y ya está Después de mucho pensarlo Porque desde ahí Por la tarde La verdad que me quedé Bastante pensativo Luego vine aquí al stream Y estuve hablando Con la gente de Twitch Que para mí son una familia Ya prácticamente He llegado a la conclusión De que lo mejor es Yo ahora En 2021 Tengo tres meses Que son los primeros Tres meses del 2021 Voy a seguir estudiando Pero ya después De esos tres meses A mí me van a poner En una empresa Un mes a trabajar Ese mes es un mes de prueba Después de ese mes Cabe la posibilidad De que me quede trabajando En esa empresa De que siga estudiando O de que me busque Otra empresa en la que trabajar Yo después de mucho pensarlo Creo que lo mejor Y lo que voy a hacer Y darle mucha mucha caña En este canal Voy a seguir haciendo vídeos Tan solo de unboxing Reviews Y alguna noticia tecnológica Con eso me refiero A que voy a ir haciendo unboxing Cuando las empresas Me vayan mandando cosas De esas cosas Que me vayan mandando Iremos sacando reviews A la vez que iremos hablando De tecnología Cuando salgan cosillas Que estén interesantes Así que este canal Se va a seguir llamando igual El rincón de Pedro El canal principal Ya no van a haber más vlogs En este canal Porque me he creado Un nuevo canal Se llama Pedro Brown Es mi nombre ¿Vale? Sí que va a sonar extraño Pero es mi nombre Y es el nombre Que le quería poner al canal Porque ahí voy a estar subiendo vlogs Y hablando de temas Que me apetezcan hablar Básicamente lo que ya hacía En este canal principal Lo voy a hacer ahora En ese canal de Pedro Brown Básicamente voy a estar ahí Hablando y haciendo vlogs Semanalmente Tenéis el link en la descripción No tiene ningún suscriptor Todavía no tiene ni banner Ni foto de perfil Supongo que cuando suba este vídeo Ya lo tendrá O no lo sé Después tendré el canal De Rincón Animal Ahí estoy subiendo dos vídeos A la semana Si puedo a veces tres Y es un canal En el que estoy muy contento Porque las cosas Están yendo muy bien Y estoy volviendo a hacer vídeos De animales Y eso va a seguir igual El canal de Pedro Pedrola Sí que va a tener Algunos cambios Y es que el canal De Pedro Pedrola Y Twitch Prácticamente se van a fusionar En el sentido de Lo que yo voy a hacer en Twitch Se va a reflejar En lo que yo voy a hacer En ese canal de Pedro Pedrola Que es el canal secundario Y en el canal de YouTube Este de Pedro Pedrola Habrá vídeo diario Porque como os digo Va a ser un vídeo sin edición Sin nada Simplemente Cogeré un trozo Del directo de Twitch Lo cortaremos Y se subirá Y de esta forma Pues a lo mejor Pilla visitas A lo mejor no Pero es una idea Que me propusisteis Vosotros mismos Y lo vamos a probar A ver qué tal Así que creo Que ahí está explicado Un poquito El cambio de contenido Y de cosas Que van a ver En este canal Además de que Como os digo De aquí a tres meses Si yo he conseguido ya Hacer que todo en YouTube Vaya mejor Y que en Twitch Vaya mejor también No tendré que buscarme Otra empresa En la que trabajar Sino que poder trabajar De esto Si la cosa funciona mal Pues dejaré un poquito Más de lado YouTube Subiré unos poquitos Menos vídeos Y tendré que buscarme Un trabajo Como una persona normal Y aparte de eso Tranquilos No me he enfadado Con Erika No ha pasado absolutamente nada Simplemente ella Pues se quiere alejar De YouTube La idea es que Este año Juntos nos vayamos A vivir a una casa Un pisito pequeño Así que simplemente Si nos vamos a vivir Juntos este año Que ojalá lo consigamos Pues yo seguiré Haciendo mis vídeos Mis directos en Twitch O tendré un trabajo normal Cabe alguna de esas dos opciones Y Erika pues será Lo que a ella le apetece Lo siento Si me he enrollado mucho Sé que hablo demasiado Pero quería explicaros Todo esto Un poquito mi reflexión Desde aquí agradecer Tanto a Alberto Por el apoyo Que me ha dado Durante todos estos años Como a Erika Por ayudarme Durante estos dos años Y algo Que me ha estado ayudando En YouTube También agradecerle A Nikias Porque ayer me vino Muy bien a hablar con él Me dejó algunas ideas Muy claras Sobre dudas Que yo tenía Y pude ver también Cómo funcionaba su canal Desde el detrás de cámaras Él sí vive de YouTube Y él sí Es su trabajo Eso Que sí Yo también gano dinero Pero no lo suficiente Como para vivir de ello Así que Gracias a estas tres personas Pero sobre todo Gracias a ti Que estás viendo este vídeo Que has llegado a este punto Y si has llegado a este punto Es porque yo te importo Y te importa Lo que hago yo en Internet Así que Muchas gracias Espero que te haya gustado Que dejes un buen like Un comentario aquí abajo Dándome tu opinión Si te gustan las ideas Si no te gustan O incluso alguna idea Para mejorar Estoy dispuesto a escuchar opinión Así que Dicho esto Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Y por cierto Este 2021 A darle mucha caña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!